¿Qué es un trabajo que no te gusta? Totalmente realizados cada día en lo que hacemos. Si bien es posible que encuentres ese trabajo por un periodo en la vida, lo que debemos saber es que en un mundo caído no existen trabajos perfectos. De hecho, hay trabajos que hacemos por el bien de nuestra familia, por razones económicas, por sobrevivencia. A veces se requiere que tengamos trabajos difíciles, complicados y desalentadores. Muchas personas tienen trabajos que son no repetitivos, aburridos y no satisfactorios, en términos de no poder usar diariamente nuestros dones al máximo. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Una vez participé de una conferencia en el noroeste y visité una de las empresas de queso más grandes del país. Allí vi a un hombre que todo el día permanecía junto a una cinta transportadora para alinear trozos de queso, para que fueran envasados correctamente en una cinta transportadora. Estaba muy agradecido de que ese no fuera mi trabajo. Estaba allí todo el día y a cada 10 o 12 trozos de queso los enderezaba un poco para que pasaran correctamente por el proceso de envasado. Yo pensaba, qué terrible este trabajo. Bueno, no sé las capacidades o el interés de la persona implicada. Tengo que pensar en lo que a veces llamo el test de George Bailey. ¿Recuerdas a George Bailey en la película Qué bello es vivir? Quien tuvo la oportunidad de ver cómo sería la vida si él no hubiera existido, ni logrado sus metas anteriores. Pienso en aquella persona que estaba ordenando los trozos de queso. Si no lo hiciera tan bien, entonces no se hubiera podido mantener la higiene del queso. No habría sido empaquetado correctamente. Lo que significa que las bacterias podían haber afectado al queso. La gente podía haberse enfermado. El queso de esa empresa no sería comprado. Y la empresa no podía seguir comercializando. Y dar trabajo a personas que tienen familias para sostener. Y de pronto te das cuenta de que aquel hombre, con tan solo ordenar el queso, estaba manteniendo una empresa que mantiene puestos de trabajo para que las familias puedan subsistir. Y si él no lo hiciera, todo eso se vería perjudicado. A veces, lo que podemos hacer con la bendición de Dios es considerar los efectos posteriores de no hacer un trabajo que no es para nada entretenido. Y empiezas a reconocer que el mundo funciona. Las necesidades familiares son cubiertas porque a veces nos sacrificamos para hacer trabajos que no son agradables, pero que mantienen la cultura, la familia, la sociedad. Las personas que Dios quiere bendecir con lo que hacemos. Así que cuando tengamos un trabajo que no nos gusta mucho, hagamos el test de George Valley. Si no lo hicieras, si nadie lo hiciera, ¿cuáles serían los efectos en el mundo? Y de repente, comenzamos a reconocer que incluso en los trabajos exigentes hay una gloria que Dios tiene destinada para su pueblo mientras hacen lo que se debe hacer.